Estoy contento, voy a decir también eso, estoy contento de estar una vez más en este gran torneo, hace rato lo dije que él fue el que me apadrinó en la gran alternativa en el 2004, enfrentarme a dos grandes como un último guerrero que es un luchador fuertísimo, un estandarte del bando rudo aquí en la Arena México, un joven que venía empujando muy fuerte, que ya no está con nosotros, en paz descanse como el doctor X, tener de padrino a la continuación de la leyenda de plata que es el hijo del santo, tenía al lado un joven que se quería comer el mundo, que quería trabajar, que quería sobresalir y la confianza que me dio el Consejo Mundial de Lucha Libre, la confianza que me dio el santo para poder salir avante y sobre todo lo más importante, que el público me cobijó día a día, noche tras noche en la preparación fuerte de místico en ese tiempo ecarístico, entonces para mí es algo maravilloso estar ahora una vez más en este torneo de la leyenda de plata y buscar pues mi cuarta prece ahora como ecarístico, yo creo que para mí es algo maravilloso llegar a la final y sobre todo pues es algo que siempre me ha gustado, ¿no? tener la plata de mi lado y si lo puedo llegar ahora de ganar la segunda fase es ir con todo porque el templario no es un luchador fácil, no es un luchador que sea muy distinto a mí, al contrario, es muy parecido a mí, muy similitud, el trabajo, el porqué, porque es un luchador rudo pero también es aéreo, conoce el estilo rudo, conoce el estilo aéreo, yo creo que tengo que ver qué tengo que hacer para poder llegar primero a la final y luego ver qué hacer en contra del templario porque ese trofó me caería muy bien para que estuviera en mi vitrina. ¿Qué pasa, Ecarística? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien, buenas tardes. ¿Y tú? ¿Te sigo esperando o te quedo enfrente de la gente y de toda la banda? Ahí nos vemos el próximo viernes, entonces. ¿Cómo estás o qué? Bien, 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 bien. Oye, platicando. ¿Por qué te llevas bien con Julio César Rivera? A ver, ¿por qué? ¿Tienes la máscara de su hijo allá atrás? ¿Qué pasa, Ecarística? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿O qué? Ahí anda, ahí anda. Aquí lo tiene, de verdad. Aquí estoy en su oficina y aquí tiene una máscara de su hijo. Dice papá. No, la mía no está dedicada ni nada, la mía no va a estar ahí. Oye, Ecarístico, ya has estado platicando de todo lo que ha pasado en la leyenda de plata, pero ¿tú cómo ves en esta parte el cambio generacional que vienen con nuevos talentos? A ti te pasó cuando ganaste las primeras ediciones, estaban luchadores ya consagrados, luchadores que venían empujando fuerte y ahora se repite la historia, pero del otro lado. Ahora tú eres uno de los luchadores consagrados y vienes con luchadores que ya se están posicionando, como ya se platicó el caso de Titán, luchadores que vienen empujando fuerte, como es el caso de Fugaz. ¿Cómo ves esta parte de precisamente el cambio generacional de los luchadores en esta leyenda de plata? Pues lo veo muy bien, lo veo de verdad maravilloso lo que están haciendo ahora. Pues se acaba de decir algo muy importante, yo tenía gente muy importante y muy fuerte en ese tiempo en el Consejo Mundial de Lucha Libre y ganarle a tanto luchador en las fases y como lo que decía Alexis Salazar, antes era esperarse de llegar a la final para poderte enfrentar al ganador del año anterior. Entonces ha ido evolucionando, ha ido cambiando, es algo maravilloso porque estamos hablando de la condición física, ya no tienes que descansar una semana para llegar a la final, ya en cuanto terminan las dos fases, se van a la final, ya es el ganador ahí, entonces ha cambiado un poco, pero es algo maravilloso. Ahora venir tanto luchador joven empujando muy fuerte, pues eso te pone a pensar, ¿no? Porque ya son estilos diferentes, ya estás hablando de lucha libre diferente totalmente en los estilos. Negro Casas tiene un estilo marcado ya muy peculiar de él, Titán está marcando su estilo, el mío, pues yo te manejo cualquier estilo, braz de lona, aéreo, rudo. Entonces, tanto joven que viene empujando fuerte y quiere hacer su estilo diferente al de todos, es de ponerse a pensar. Acabamos de decir algo muy importante. Estás viendo a Templario que le acaba de ganar a Volador, a Místico, pues está en un estilo diferente, aquí es el que le ponga más cerebro, le ponga el corazón y sobre todo que le ponga la mejor inteligencia para poder salir adelante, de verdad. Para mí enfrentarme a tanto talento nuevo, joven, para mí es enjuvenecer yo una vez más, sentirme al nivel de ellos. Yo sé que lo estoy, pero eso me hace más motivante el torneo, me hace que yo me prepare día a día, porque sé que los jóvenes vienen empujando muy fuerte y sobre todo, pues quiero hacer historia, como lo acabamos de platicar Alexis y yo, quiero hacer historia de ganar una vez más. Traigo la espinita clavada con lo que me pasó con el Volador Junior, que la ganó y entonces pues es salir con todo y buscarla. Repito una vez más, no vengo a decirte que voy a ganar, me voy a preparar para poder llegar a la final. Ya muchos te ponen en la final, eres uno de los favoritos obviamente para llevarte esta primera, esta segunda fase y llegar a la final. Y bien lo estabas platicando, el tema de llevarte la leyenda de plata con dos personajes distintos, ser algo histórico, porque al final de cuentas sería doble historia, como ya estaba platicando, ser cuatro ganadores de la leyenda de plata, bueno, ganador por cuarta ocasión, y además hacerlo por primera vez en la historia, con el mismo luchador, pero con diferente personaje. No te pongas nervioso, tranquilo, es que tienes que estar nervioso, soy yo. Me pones nervioso para que veas, me pones nervioso. Pues te repito, voy a trabajar, ahorita tengo toda esta semana para trabajar, para ponerme las pilas, lo he estado haciendo, pues el lunes entrené, ayer entrené, ahorita termino día de medios, tengo que irme a hacerme la prueba de PCR para estar bien, sabemos que estamos bien, gracias a Dios, tengo el CML de Informa al rato, tengo que prepararme más, más al rato en el gimnasio, entonces soy una persona que no se deja de preparar, que soy una persona que tiene el objetivo bien puesto, o la mira en el objetivo bien puesto, para poder salir adelante. Yo creo que es momento de pensarle qué voy a hacer, pues mañana voy a Matamoros, tengo el compromiso por el Campeonato Mundial de Parejas en contra de los hermanos Diablo, gemelos Diablo, con Místico, vamos con todo, pero sí tengo que prepararme, ¿por qué? Porque vengo de una lucha muy importante que es el Mundial de Parejas y tengo que enfocarme en lo que viene el viernes, que es la Leyenda de Plata, y prepararme muy bien porque no me voy a cuidar del Negro Casas, no me voy a cuidar de ti, me voy a cuidar de la gente nueva, la sangre nueva que viene enfocando un puente, de eso sí me tengo que cuidar, lo acabo de decir, ya lo vieron contemplario, entonces ahorita tengo que enfocarme en los siete participantes y tener en mente y en mi cabeza llegar a la final. Perfecto, Carístico, pues muchísimas gracias y por ahí nos vemos el próximo viernes. Ojalá y cambies esa máscara que tienes atrás por la mía. Mándamela, sin problema y la ponemos. Una, tengo una de los amigos del CML de Informa, no sé si la quieras. Échamela, nosotras la ponemos, no importa. Adiós. Adiós.